Si no fuera por estas cositas, vamos, si no fuera por estos momentos que sentía tendría la vida si pasaba un kilo de los sentimientos me enfadé por esto mi niña, somos te canteando el terreno si te digo te quiero princesa es porque lo eres, porque lo siento el bello nunca ha sido un caballero ni el caroce de febrero para mi nunca asistió pero tampoco soy un injusto y si te digo que te quiero con mi única razón debes creerme todo esto que te digo, porque a ti también me da el corazón ay, 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 nena, si es mi punto de vista te pasa de vista sobre mi yo no entiendo tus razones, no, 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 no voy a devorarte solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mitad de amor ay, 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 nena, si es mi punto de vista te pasa de vista sobre mi yo no entiendo tus razones, no, no, no voy a devorarte solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mitad de amor El sol representa aquí a Valladolid, ¿verdad?